Hola a todos les traigo esta nueva información de este personaje, Rick Jones, Rick en forma humana. Richard o Rick Jones quedó huérfanos a temprana edad, y después de ser expulsado de varios orfanatos por razones disciplinarias que se colocó en una institución estatal llamado Tempest Town. Un joven con problemas y rebelde, Jones pronto llegó a la atención del administrador en jefe de la institución, porque estrelló su guitarra, un regalo de su difunto padre. Poco después, Jones se escapó de la institución. Pasó la primera mitad de su adolescencia a la deriva, de pueblo en pueblo por todo el suroeste, tratando de evitar a las autoridades de menores, y hacer trabajo de baja categoría que podía conseguir. A los 16 años, obtuvo su licencia de conducir y logró ahorrar suficiente dinero para comprar un coche usado. Fue al desierto, donde se rumoreaba que una bomba atómica iba a ser probado, Jones tomó el desafío. Él condujo su coche hacia el sitio de prueba, pero era demasiado tímido para aparecer. Dr. Robert Bruce Banner, el diseñador de la bomba gamma, al ensayar, se enteró de que alguien se había aventurado en el lugar de la prueba, y creyendo que la cuenta atrás se había retrasado, corrió hacia el desierto para advertirle. Banner logró lanzar a Jones en una zanja de protección antes de que la bomba detonó, pero él mismo fue bombardeado con radiación gamma. Esta radiación provocó un cambio mutagénico en Banner. Jones se convirtió en compañero y aliado a veces no deseado de Hulk. Jones pronto organizó la Brigada Adolescente, un grupo de entusiastas radioaficionados para ayudarle a supervisar las actividades de Hulk. Jones estuvo presente durante los primeros encuentros del Hulk con el ejército, así como amenazas sobrehumanas como la Gargoyle, el alienígena Toadmen, The Ringmaster, Tyrannus y el Maestro Mental, e incluso un encuentro con los Cuatro Fantásticos. Formó parte de los Vengadores debido a la emisión de radio peligrosa de Rick. Se convirtió temporalmente un compañero para el Capitán América. Se observó un parecido con Bucky, Rick aún llevaba el traje de Bucky durante un tiempo. Sin embargo, el Capitán América se sentía que no quería perder otra pareja y que mientras Rick era un buen atleta, él no era del nivel de Bucky. Cuando Iron Man sugirió que Rick se hiciera un miembro pleno de los Vengadores, Cap se opuso firmemente a la idea. Una bomba. Herido, Rick fue transportado al lugar de la bomba gamma que dio a luz a Hulk. Rick después de ser dejado, se encontró con Hulk rojo. Después de ver que él había asesinado a Emil Blonsky, la abominación, Rick fue transformada por los miembros inteligenetista, el líder y Modok en una nueva criatura azul que dejan de parecerse a la abominación. Llamándose a sí mismo la bomba atómica. En su nueva forma, era muy parecida a la encarnación original de Hulk en el que no podía recordar a nadie más una vez que se transformaba, tenía un temperamento que estalló con facilidad y su habla era simplificada. Él se mantuvo firme contra el Hulk rojo por un periodo de tiempo prolongado, soportando todos sus golpes y le hirió varias veces, como nadie antes había sido capaz de lograr. La batalla fue interrumpida por varios arpías androides gigantes que fueron diseñados específicamente por militares de Estados Unidos, en el caso de que Bruce Banner escapara de la instalación como Hulk. A bomba ha demostrado aferrarse a fragmentos de sus recuerdos como Rick Jones, porque él reconoce que las arpías tenían el rostro de Getty Ross, el primer amor de Bruce Banner. A bomba logró desactivar uno en pleno vuelo, y ambos se estrellaron contra la Tierra. El robot explotó. La bomba atómica se unió con varios héroes incluyendo los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, Sea Hulk y Hulk para ayudar a detener un terremoto inminente en San Francisco que fue causado por Hulk rojo. Después de que el Hulk rojo fue derrotado, la bomba atómica volvió de nuevo a Rick. Él trató de revelar quién era Hulk rojo realmente, pero fue baleado y arrastrado por Doc Samson de la zona. Poderes y habilidades. Poderes. Destino-Fuerza. En raras ocasiones, y por medio de circunstancias inusuales, Jones ha sido capaz de aprovechar una misteriosa fuente de energía, casi sin límites conocidos como la Fuerza Destino. La Fuerza del Destino se cree que es inherente a toda la humanidad. Jones ha usado este poder para alterar la realidad en el pasado por traer figuras de su propia imaginación a la vida o incluso figuras de diferentes épocas de la existencia. Ha demostrado ser capaz de hacer miles de tríes Krull y guerreros inmóviles con un pensamiento, por sí solo superar el ejército atlante, aumentar todos sus atributos físicos, curarse a sí mismo después de sufrir energías que amenazan la vida y levitar. Solo Jones ha sido capaz de aprovechar solamente ciertos momentos, todos estos son actualmente desconocidos. Transformación física. Después de ser expuesto a un arma accionado por radiación gamma diseñada para su uso contra el Hulk, Jones fue mutado por la radiación. Como resultado, Jones puede transformarse en una forma sobrehumana que se asemeja a la abominación. Jones ha demostrado la capacidad de transformarse a voluntad y, al hacerlo, gana un adicional de 4 pies y 3 pulgadas de altura y 1835 libras de músculo, hueso y tejido conectivo. La piel de Jones adquiere una escamosa apariencia, sus ojos cambian de color y el pelo desaparece. Fuerza sobrehumana. Musculatura, tejidos conectivos y estructura esquelética se aumentan a niveles mucho más allá de los de la gente común. Como resultado, su fuerza se aumenta a grandes niveles sobrehumanos. En su mejor momento, posee una fuerza sobrehumana suficiente para figurar exactamente en la clase 100. Envejecimiento suspendido. Debido a su gran factor de curación que regenera sus células y con la energía gamma y la fuerza del destino que le da poder, no envejece en absoluto. Resistencia sobrehumana. Más eficiente que la de un ser humano ordinario. Como resultado, sus músculos producen menos toxinas de fatiga durante la actividad física que los de los seres humanos normales. Durabilidad sobrehumana. Durabilidad sobrehumana. Especialmente resistente y puede soportar golpes repetidos por un enemigo tan poderoso físicamente como el Hulk rojo sin sufrir lesiones. Su cuerpo también puede soportar caídas desde grandes alturas y la exposición a temperaturas extremas sin sufrir daños. También ha demostrado que su piel es a prueba de balas como Hulk rojo trató de usar un minigun en él, sino que simplemente hace cosquillas a la bomba atómica. Autosustento. La bomba atómica no necesita aire, el agua, la comida o el sueño para sobrevivir. Camuflaje. Él también tiene una capacidad de camuflaje, puede ser capaz de convertirse casi invisible en su medio ambiente. Habilidades. Jones es un gimnasta consumado y también tiene talento musical excepcional y ha demostrado ser un compositor, guitarrista y armonicista experto. Combatiente especializado. Un combatiente cuerpo a cuerpo altamente capacitado y experimentado. Recibió entrenamiento por el Capitán América en varias artes marciales, incluyendo la gimnasia de combate. Como la bomba atómica, que no parece recordar nada de eso, pero es un peleador natural, haciendo de él un formidable oponente en combate. Espero te haya gustado y nos vemos en otro video.